Son las 8 de la mañana con 9 minutos. Como todos los jueves, hablamos de tecnología. Está con nosotros Fernando Thompson. ¿Cómo estás, Fer? Bien, Miguel Gil. Muy, muy buenos días. ¿Y de qué vamos a platicar este día? Pues mira, parte de lo que se dedica mi compañía o nos dedicamos es estudiar cuáles son las tendencias tecnológicas, qué es lo que va a ocurrir. Obviamente para adelantarnos y ayudar a los clientes. Entonces, imagínate tú, ¿dónde va a estar el Internet y las redes sociales dentro de 5 años? No va a tener nada que ver con lo que tenemos hoy en el 2024. Mucho de esto, Gil, va a tener que ver con la guerra que existe entre China y los Estados Unidos, tecnológica, que es encarnizada. Y bueno, dentro de las noticias, hay unas que son buenas, otras no tan buenas. La primera es que esta rivalidad va a hacer que se fragmente el Internet. Es decir, que se va a partir en dos. Hoy de facto China ya, digamos, ha cerrado a redes sociales norteamericanas el camino. Y aunque va a seguir habiendo nuevas innovaciones y nuevas redes sociales, el primer fenómeno que vamos a encontrar se va a conocer como splinternet o la fragmentación de Internet. Estados Unidos y China van a reconocer algo que se conoce como Internet soberano. Es decir, van a desarrollar su propia versión de Internet. Va a ser altamente controlada, va a ser altamente censurada. Por eso los norteamericanos están interesados en quitar TikTok. En China ya quitaron Facebook, ya quitaron Google desde hace muchos años. Y esto lo que va a hacer, desafortunadamente, es que va a poner brechas nacionales, si lo quieres ver así. Y van a dividir las regiones y la red y va a haber diferentes ecosistemas. No va a estar ya integrado como lo tenemos hoy. Ahora, va a haber también nuevas tecnologías, porque los chinos no van a querer depender, por ejemplo, de compañías como Microsoft y van a crear su propio sistema operativo. O ya tienen sus propias computadoras con sus propias marcas, entonces van a hacer su propia tecnología. La segunda es que va a haber un aumento de proteccionismo digital. Es decir, va a haber más censura y vigilancia. Hoy, por ejemplo, en los Juegos Olímpicos de París, se protege a los atletas, pero es un experimento a través del cual, digamos, se bloquean ciertos contenidos cuando alguien está comentando algo en contra de alguien o le quieren mandar cierto tipo de fotografías o amedrentar o cosas y por el estilo, se bloquean. Entonces, a través de este experimento lo que se va a hacer es de que se va, digamos, a hacer de manera global y va a haber más regulaciones y más políticas para proteger a la gente. ¿Por qué? Porque tiene que haber protección de datos personales, se va a copiar el modelo europeo, que es el más evolucionado. México ya está trabajando con eso y se va a expander por todo el mundo. Algo importante es que uno siempre dice, pues es que no hay nada nuevo bajo el sol, pero en este caso muchas cosas surgen que ni siquiera nos hubiéramos imaginado. Y en ocasiones legislar, por ejemplo, como mencionas en el caso de Europa, pues vamos atrasadísimos en América Latina, por ejemplo, en la legislación de este tipo de cuestiones. Mira, la verdad es que sí, porque, por ejemplo, tú realmente podrías, si hay gente que se dedicara a eso, tú podrías, por ejemplo, denostrar la imagen de una persona con todas las imágenes que tú tomas y sacarlas de contexto, o pegar imágenes de video uniendo su voz con lo que sale en redes sociales y haciendo un argumento a través del cual la inteligencia artificial lo graba y de pronto está diciendo a esa persona tonterías o cosas por el estilo. Entonces, realmente sí es de mucho cuidado y se tiene ya que legislar. Bueno, ahora viene lo bueno, las emergentes. Tecnología 5G y 6G, ya hemos hablado aquí de eso, es decir, velocidades ultra rápidas para comunicarnos con las redes sociales, no tanto para bajar contenido rápido, sino para que se comuniquen nuevos aditamentos que vamos a utilizar. Se van a popularizar más los relojes digitales, los lentes digitales, la ropa digital, vas a estar conectado con tu cámara, te van a notificar si te estás pasando de las calorías que estás comiendo, todo eso va a estar conectado a velocidad 5G, 6G, y entonces antes de que te lo comas, eh, ya, déjala, ¿no? La otra... ¡Qué presión! ¡Qué presión, ¿no? Oye, te muy interesante es la realidad aumentada y la realidad virtual. Ahí lo que va a pasar, amigos, es que, por ejemplo, ustedes van a tener una conversación con sus amigas y de pronto, por ejemplo, ¿por qué no? Pues vámonos a París. A lo mejor no fuimos ahorita a las Olimpiadas, pero tú virtualmente, en lugar en que estés chateando con tu gente en el teléfono, vas a estar virtualmente, por ejemplo, no sé, en la Rue de París o en la Torre Eiffel, literalmente lo vas a estar viendo ahí y tú vas a estar sentado con tus amigas, platicando con tus amigos, conversando, y va a pasar el tráfico y vas a escuchar que ladra el perro. O sea, realmente van a ser experiencias sumamente inmersivas y bien interesantes, Gil. Aquí me llama... ¿Te acuerdas de la película Wall-E? Exactamente, sí. En la que, pues, en una nave están todos así embobados viendo una pantalla y esa es la vida, ¿no? Todo el mundo acostado viendo estas pantallas. Se me hace que como que para allá vamos. En automático, cuando bajen de precio los lentes esos que te estaba yo diciendo y lo de los cascos, la gente sí va a buscar ese tipo de, digamos, de experiencias inmersivas. La inteligencia artificial también va a jugar un papel fundamental porque lo que va a hacer es que va a buscar contenidos muy personalizados que nos gusten a nosotros, que sean más ad hoc, te va a sacar como que una burbuja, y te va a empezar a juntar con gente que piensa como tú, que a lo mejor vive en Guatemala o en Colombia o cosas y por el estilo, y con las cuales tú te vas a sentir a gusto. ¿Qué va a hacer eso? Que digamos que nos vamos a separar, digamos, en lo social, pero en lo digital, pues, va a estar con puras personas ad hoc. Muy bien. La otra experiencia va a ser la parte comercial. Ahí va a ocurrir, por ejemplo, con el tema este del metaverso que sí viene. Vas a tener experiencia a través de cuál en Instagram, TikTok, te van a estar vendiendo cosas que tú sí necesitas o que te gustan. Y por último, la parte buena también en seguridad y autenticidad, la cadena de bloques va a garantizar que los contenidos no sean fake news y va a haber redes sociales que no van a depender de compañías, que van a depender de los usuarios, que van a estar protegidas por la gente y van a estar basadas en blockchain, Gil. Muchas gracias, Fer, como siempre, por visitarnos. Al contrario, gracias a ti, Viquero Gil. Gracias a ti, Viquero Gil.